Muchas gracias compañero diputado. Muy buenas tardes. Es un momento curioso para dar esta discusión y creo que este interés de calentarla tiene que ver con esa inestabilidad del quórum y poca atención que ha habido un poco sobre este debate, pero sin embargo me parece importante retomar algunas cosas. En primer lugar, retomar o recordar las palabras que dio nuestro jefe de bancada donde reconoció efectivamente el aporte constructivo de aquella oposición que se dedicó a un estudio acucioso para poder hacer sus aportes ya fuera, al final apoyando la reforma o habiendo presentado vía moción aquellos aspectos en los que no estuvo de acuerdo. Yo ese esfuerzo lo reconozco y lo celebro. Reconozco también que aquí hay una nueva generación en política en muchos sentidos y que hemos tenido la posibilidad también de replantearnos qué es hacer política en el 2018 en esta asamblea legislativa. No pensarnos tanto en la métrica de lo que aprendimos muchas y muchos en los referentes que tenemos en el pasado y no digo que sea algo exclusivo de mi bancada, sino también aprender sobre lo que nosotros mismos podemos aportar como un sello de identidad a nuestra gestión en política. La posibilidad de pensarnos que si a través del voto fuimos electos en este cargo tan importante, a pesar de ser un solo o una sola diputada, tenemos la posibilidad de hacer un aporte sustancial, ya sea desde el oficialismo, ya sea desde la oposición y no quedarnos con el pensamiento mediocre de esto no me gusta pero no hago nada para cambiarlo o mejorarlo. Yo eso sí no lo celebro. Celebro a quienes hicieron aportes sustanciales fueran aceptados o no al final del cuento o de la historia de la reforma, pero no celebro a quienes vienen aquí a decir esta no es la reforma que queríamos, aunque en campaña nos comprometimos con una reforma y no presentaron ni una moción, no presentaron ni una propuesta de ley, no presentaron una ruta de acción. Yo eso no lo celebro. Tampoco celebro que tuvimos que sacar 48 que no le mienten desde el Departamento de Comunicación de la Asamblea de nuestra fracción. No celebro que mucho de ese calor en las calles y de ese enojo genuino que había venía fundamentado de mentiras y que algunas salieron de esta Asamblea Legislativa. No, yo eso hoy no lo voy a disimular porque estemos en un momento de aceptación de un resultado, porque hayamos alcanzado la posibilidad de evitarle a este país esa crisis. No lo voy a disimular porque creo que entre las lecciones por aprender también hay una lección por aprender en términos de responsabilidad. Y usted que me mira sonriendo, compañero Donalescu, cuando dijo aquí que el presidente se había comprado o se había aumentado un presupuesto siendo el presupuesto de la Comisión Nacional de Emergencias y fue incapaz de venir aquí mismo a pedir disculpas o a retractarse de lo que había dicho. O cuando la compañera Ivón dijo que aquí el presidente se había comprado dos camionetotas y fue incapaz también de venir y aquí reconocer que había dicho algo que no era cierto. Todo eso contribuía a un ambiente de inestabilidad y de enojo porque efectivamente me habría enojado mucho a mí como costarricense que el presidente se comprara dos carrazos en la situación fiscal en la que estábamos y eso no era cierto. Hay una responsabilidad desde lo que se dice y lo que se hace de esta curul y a mí me parece inaceptable que lleguemos ya después de tomar esta decisión a decir así, hacía falta una reforma fiscal pero no esa y no haber propuesto nada. Al final de cuentas fuimos electas y electos, cada uno y cada una de nosotros con un ejercicio de responsabilidad que es de legislar, de legislar y hacer control político y para ello los constituyentes y el diseño del Estado nos dieron las herramientas de hacer la incidencia fuera un diputado o fuera una bancada. Si no lo ejercemos pues haremos, tenemos que hacernos responsables de ese ejercicio de responsabilidad pero no podemos simplemente aquí asumir que el único llamado a legislar es el oficialismo. Si es esa la lógica creo que Costa Rica pierde porque se ha enriquecido la discusión a partir de los aportes de múltiples voces, porque el ciudadano o la ciudadana, porque la ciudadanía decidió que esta fuese una asamblea legislativa multipartidaria y ello nos pone en la condición y en la exigencia de generar acuerdos y de buscar una construcción conjunta de propuestas. Pero eso además nos pone en la especial responsabilidad que debemos tener y que han tenido las y los legisladores antes que nosotros, que es de hacer nuestro trabajo de forma estudiada, responsable y con apego a los datos. No podemos aquí permitirnos el bateo ni el pose. Aquí estamos llamadas y llamados a hacer un ejercicio responsable de la legislación y desde ahí fue que hicimos este ejercicio del 20.580 y desde ahí fue el ejercicio también que hizo la comisión y todos sus integrantes. Al final el trabajo hecho hablará de una forma interesante porque yo, si bien no se celebran los impuestos, sí celebro que no hemos tenido que llegar a la comprobación de lo que advertíamos. Que le hemos evitado a este país el pasar por una crisis para después decir, vieron, lo advertimos. No tendrá la madre costarricense que pasar por el dolor de no poder llevar el sustento a su hogar porque la situación fiscal se volviese insostenible. No tendremos esa comprobación de realidad gracias a que esta asamblea legislativa tomó una decisión responsable. Quedan sin lugar a dudas sobre la mesa discusiones que hemos rehuido a dar y una de ellas tiene que ver con las condiciones de la inversión que hacen las y los costarricenses con sus tributos para pagar los salarios públicos. Esto no es un tema de enemistades con lo público, eso es un simplismo absurdo, inaceptable. Este es un tema de que si este país hace tan extraordinario esfuerzo en invertir en educación, tiene el contribuyente el derecho de poder exigir que haya una métrica que diga esa inversión está siendo utilizada con criterios de calidad y dando resultados que le están dando oportunidades a las nuevas generaciones. Porque no es el derecho ganado simplemente porque me dieron el puesto en propiedad. Es el derecho ganado día a día con un trabajo de excelencia el que va a sacar a este país adelante. Y tenemos como costarricenses el derecho de poder exigir que cada centavo que se está invirtiendo en ello sea utilizado con máximos criterios de eficiencia y eficacia. Porque tenemos también la necesidad de rediscutir y redimensionar cómo hacemos valer nuestras diferencias y cómo expresamos las diferencias en la calle. Cuando hay conflictividad social, ¿cuáles son los marcos aceptables para una democracia y saludables donde mi ejercicio no violenta el derecho de los demás? Capítulos dolorosos, fotografías inaceptables como los candados en los comedores escolares, como el cierre en la sala de operaciones del hospital, no pueden repetirse en nuestra historia. El tono del mensaje del presidente ayer es consecuente además porque ya se han dado las medidas de contención del gasto, porque ya se han hecho los anuncios también en materia de reactivación económica y porque el 20.580 en sí mismo tiene herramientas para luchar contra la evasión, para cerrar portillos de ilusión, para mejorar los controles sobre esa inversión que hace el Estado en los funcionarios públicos y sus salarios, para poder tener una mejor recaudación, para que las pensiones de lujo ahora puedan a través de dos escalafones más en renta contribuir de forma más significativa y no sean tan onerosos, para que además existan condiciones que incentiven a la formalización de empresas. Ya hay una ruta trazada y quedan desafíos pendientes y entre los desafíos pendientes yo me he comprometido con aquellos que salieron de la comisión de los Panama Papers, la posibilidad de poder tener los bienes sujetos a registros a través de transacciones bancarias y tener desde ahí un control, así como también la revisión del código de normas y reformas tributarias, procedimientos tributarios. Y desde ahí les pediré que podamos acercarnos también a esas discusiones porque muchas tareas quedan pendientes, pero Costa Rica podrá sacarlas y enriquecerse de esas discusiones si lo hacemos con apego a los criterios, a los datos y con un ejercicio acuicioso y estudioso de cada quien en su aporte de la gestión de la legislación. Cuando ese sea el trabajo, yo lo celebraré y lo reconoceré y espero que podamos seguir trabajando a través de esa ruta. Gracias. Continúan el uso de la palabra el diputado de la UNESCO Valenciano hasta por 10 minutos. Le cedo mis minutos al compañero don Pedro Muñoz y quería solamente decirle a la compañera Laura Guido que fue el Ministerio de la Presidencia, creo que fue el que se hizo un autoaumento del 240%. Entonces, por ahí es que anda la cosa. Por la vía de la alusión, Laura Guido Pérez y posteriormente le daría la palabra al diputado Muñoz Fonseca. Adelante. Diputado, usted incluso presentó una moción al respecto sin siquiera haberse tomado la delicadeza de revisar los datos, porque incluso en la presentación queda claro que ese era el contenido presupuestario de la Comisión Nacional de Emergencia y los decretos de emergencia que están ya vigentes y que ahora gracias a la aprobación del presupuesto tienen ese contenido presupuestario. Puede usted leerlo, puede usted investigarlo, de haber ido a alguna de las comparecencias o haber buscado la información, ahí está y si se pone a ver los reglones presupuestarios le va a resolver esa duda, porque incluso el informe que hace el Departamento de Análisis Presupuestario también lo incluye porque está en la literalidad del proyecto de presupuesto de la República que aquí se aprobó. Entonces, no, no es que se hicieron un aumento para pagarse mejor o para tirársela rico, es que hicieron una inversión y incorporaron esos presupuestos dentro de ese reglón presupuestario porque ahí es donde corresponde que esté y no había la inmoralidad que usted acusó de forma falsa en sus redes sociales con un circo de por medio que no venía al caso.